Pero bueno, vamos a las efemérides, hoy es un día, por cierto, todas las banderas en el país están izadas a media hasta el día de hoy. Hoy 22 de, bueno, deben estar izadas a media hasta. Hoy 22 de febrero de 1913, recordamos cómo asesinaron a Francisco Madero, y es la razón por la que la bandera nacional está izada a media hasta en todo el país. Francisco Ignacio Madero González, luego decían que era indalesio, porque era así como que pregunta de maratón, de qué significa la ley de Francisco Madero, Ignacio, así de fácil, era Nacho, mucha gente decía que se llamaba indalesio, pero no es cierto. Bueno, su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz, el levantamiento, suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Madero ni siquiera estaba en México en 1910, Madero estaba en Estados Unidos y entra en febrero de 1911. Quien inicia el movimiento de revolución fue Toribio Ortega. Pero bueno, Madero es electo presidente de México el 6 de noviembre de 1911. Poco más de un año después, un año y medio en 1913, lo traicionan, que aquí le hemos estado contando cómo lo traicionaron, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, que fue también gobernador de Yucatán, y esto como resultado de un golpe de Estado, la llamada de escena trágica que le hemos estado platicando en estos días. Pero bueno, al día siguiente que le avisan, él estaba detenido junto con Pino Suárez, le avisan que su hermano Gustavo murió, que aquí le hemos contado lo feo que pasó, todo lo que le pasó al hermano. A las 10 de la noche del día de hoy, hoy 22 de febrero, pero de 1913, cuando estaban a punto de dormirse, Madero y Pino Suárez, los interrumpa un coronel de nombre Joaquín Chicarro, que les dice que los van a llevar a la penitenciaría. Madero cuenta la historia, se imagina que ya les van a dar cuello, ¿no? Y entonces va con Felipe Ángeles, con el del aeropuerto, para que nos entendamos, y se despide del general Felipe Ángeles y le dice, cuenta la historia, adiós mi general, nunca volveré a verlo. Finalmente, por ahí de las 11 de la mañana, suben a Madero a un coche de marca Protos, que la verdad no tengo ni la menor idea como eran, y a Pino Suárez lo suben en otro coche, en un Packard, y se los llevan al Palacio de Lecumberri, por ahí por la zona donde está la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Y a su llegada, les dicen, vamos a meterlos a Lecumberri, los vamos a meter por la parte de arriba. En ese momento, Madero, pues que todavía ya había renunciado como presidente, le dice a Francisco Cárdenas, que era el militar que los llevaba, le dice, oiga, 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 no hay puerta atrás de Lecumberri. Y entonces se detienen los coches en ese momento. Cárdenas le dice a Madero, bájate del coche. Y al bajarse del coche, en el momento y segundos después de que Madero se baja del coche, ahí venían los balazos. Bueno, eso le hubiera dado tiempo a Madero de correr. Pero bueno, le dan dos. Hubiera visto la pistola. Hubiera visto la pistola. Ahí está el otro ya. Ahí están los dos balazos. Le dan dos balazos en la cabeza. Desde luego, Madero cae instantáneamente. Pino Suárez lo bajan del otro coche y en cuanto lo hace, pues voltea a ver a Madero y se da cuenta de lo que está pasando. Le dispara un hombre de nombre Rafael Pimentel. Le dispara y al mismo tiempo, pues trata de echarse a correr. Herido por el primer balazo, empieza a correr pidiendo ayuda, gritando ayuda. Y bueno, pues los soldados que estaban con Rafael Pimentel le disparan y lo matan. En total, Madero recibió estos, los dos balazos en la cabeza. Pino Suárez recibió 13, imagínense nada más. Ahora, le voy a contar cuál es la versión oficial que dio el gobierno mexicano. Así decía, cito, al llegar al tramo final del camino a la penitenciaría, fueron atacados por un grupo armado. En medio del ataque, los prisioneros además trataron de huir, por lo cual resultaron muertos. Se cierra la cita. Eso fue lo que el Estado mexicano le explicó al mundo de la muerte de su primer presidente electo democráticamente. Pasaron años para que se difundiera una versión más real. Ah, porque además, estos inteligentes entierran en una fosa, ahí atrásito de Lecumberri, los entierran luego, luego. Y luego le empiezan a dispararle a los coches. Ellos mismos agarran a balazos los coches, pues para armar la historia de que los habían atacado. Madero y Pino Suárez, como los enterraron allá afuera, como si fuera una fosa común, esto hace enojar, obviamente, a Victoriano Huerta, este traicionero que dice, oigan, no sean brutos, sáquenlos. ¿Cómo nos van a creer la historia y los enterramos nosotros mismos ahí? ¿Cómo se les ocurre? Tiempo después del asesinato, se le hizo la autopsia al cadáver de Madero. Que fíjense, lo que dice el parte de la autopsia decía, fíjate nada más como si fuera Consuelo, no podría haber llegado a la vejez porque tenía hipertensión. Ah, ok, gracias. O sea, imagínense eso de... Diciendo, ay, por favor, se le derretuvo. Entonces no les iba a morir. Sí, exacto. Decía ahí también, leía yo que decía, la bala interesó todos los órganos correspondientes de la región, fracturó la escama del hueso occipital y base del cráneo. La segunda bala, decía, recorrió una trayectoria paralela. La noticia de muerte de Madero y Pino Suárez nunca fue manejada como un asesinato, nunca. Mexicanas y mexicanos de aquella época se quedaron con la idea de que de la nada había salido un grupo, los había agarrado a balazos. El corte... Bueno, mucha gente sabía lo que había pasado. El corte... El cortejo, perdón, fúnebre, se dirigió al Panteón Francés de la Piedad, donde ya estaba la familia Madero. La condición que le pusieron a la familia para poder enterrar a Madero es, pero no pueden abrir el ataúd. Bueno, pues no lo abrimos. Y lo que son las cosas. En un descuido, se les inclina, parece ser el ataúd, y que se abre el ataúd. Y entonces, va a Sarita, que aquí le platicábamos, que es la esposa de Madero. Y bueno, lo alcanza a ver y a darle un beso. Y ahí terminó toda la historia. Así que hoy concluimos la decena trágica. Por eso va a ver usted todas las banderas en el país a media hasta. Hoy recordamos la gran traición que sufrió México y el asesinato, un 22 de febrero de 1913, de Francisco Ignacio Madero y José Pino Suárez. Así que bueno, hasta ahí llegaron esta vida y hasta aquí llega esta historia.